y y hola chicos cómo están bienvenidos un nuevo vídeo aquí en el canal yo soy orfan y estamos en no man skype ya sé que muchos van a decir qué carajos porque subes esta porquería de juego pero realmente realmente quiero platicar es un poco acerca después de un año de la salida de este título y por qué fue que me animé a comprarlo a ver durante un año que ya ha salido el título ha habido bastantes actualizaciones muy importantes acerca de este que ha mejorado un poco la experiencia del juego afortunadamente no tuvo la oportunidad de comprarlo en su momento digo afortunadamente porque todos aquellos que compraron el título tuvieron una mala experiencia a este y no lo quieren ni ni cerca de volverlo a tocar no quieren ni volverlo a ver para nada entonces esto para mí es algo positivo porque estoy empezando a jugar un título que está mucho mejor a lo que había salido en su momento ha habido bastantes actualizaciones bastante importantes al parecer ya puedes crear autos o vehículos que te pueden desplazar por medio de los planetas que vas visitando también puedes ya crear tus bases y mejores en el rendimiento del juego en su momento cuando salió hubo bastantes este clic bastantes bugs bastantes problemas con el rendimiento del título había momentos en que incluso se trabajó el juego no puedes hacer absolutamente nada yo hasta el momento no he experimentado nada de eso el juego me va muy bien no he tenido este crasheos ni nada por el estilo me va bastante bastante bien y debo decir que no estoy estoy contento no puede ser contento conformes conforme con lo que adquirí porque no soy no es un mal juego por lo menos en lo que he visto hasta ahora no es un mal título que si bien le falta bastante camino por recorrer hay muchas cosas que aún le falta en que me gustaría que implementarán más a futuro pero como les digo hay muchos que todavía tienen ese esa herida de de qué la decepción de todo lo que habían prometido y que el juego fue un total fracaso que no fue nada nada absolutamente nada de lo que han hecho el juego lo veo como un acceso un acceso anticipado es un juego no terminado obviamente y que espero que las próximas actualizaciones que vaya habiendo lo puedan mejorar mucho más y eso es algo que me gustaría como les digo mi experiencia hasta ahora no ha sido mala para nada ha sido un título regular no es un título que diga yo que sorprendente que regrese yo a jugarlo hasta el momento más mantenido entretenido pero hasta ahí va a llegar algún punto yo sé que que no que me va a aburrir porque es un título bastante monótono no hay muchas cosas por hacer y lo que me mantiene en este título es por las este bueno el título lo compré por dos razones por todas las actualizaciones que ha habido que han mejorado la experiencia del juego hay como les comentaba también la razón por la que aún lo sigo jugando son porque quiero ver más allá aún me falta mucho por explorar por ejemplo no puedo hacer aún los vehículos estos para poder desplazar no puedo hacer aún todavía lo que son las bases eso es lo que me mantiene aún en el título para poder seguir yendo más allá y es que me he tomado el tiempo por ejemplo también de explorar los planetas cuando comencé a jugar me tomé mucho el tiempo iba explorando cada uno de ellos recolectando materiales y consiguiendo también bastante dinero para comprarme una mejor nave esta es mi segunda nave que me compro es una nave ya un poco mejor de la que te dan en un principio y pues eso me tomó un poco de tiempo no conseguir el dinero para poder comprar esta nave entonces esos son materiales indispensables que vas a tener que siempre estar buscando en cada uno de los planetas porque son combustible por ejemplo plutonio pero combustible para tu tu nave el carbono que yo lo utilizo como energía para mi arma y cosas así que siempre vas a estar buscando entonces es un título bastante monótono hay cosas que sí me gustaría que implementar en algún futuro por ejemplo en lo que con respecto a la nave irla personalizando tú mismo ir comprando cosas tal vez para ir mejorando que si bien hay cosas que mejoran por ejemplo la tecnología de la nave que tenga un mejor escudo o cosas así por el estilo que aún yo no tengo no tengo todavía eso aquí vas creando nuevas cosas nuevas nuevas tecnologías que van haciendo tomar tuvo una vez mucho mejor si me gustaría que fuera algo estético que tipo que pudieras personalizar cambiar el color ponerles algunas cositas más que se vean que una vez sea más personalizada otra cosa también es sobre la base para aparecer la base que tú vas a crear tiene que ser solamente en un solo planeta y no te puede no la puedes mover de ahí loco me parece un poco tonto porque de momento como les digo no puedo hacer mi base pero si me gusta ir de planeta planeta ir explorando consiguiendo materiales visitando cada una de las estrellas que hay de los sistemas este de estos sistemas solares que hay y si tengo una base pues pues tengo que quedarme ahí no entonces aprovechar esa base para quedarme un momento ahí y de momento no no es lo que quiero tal vez más adelante una vez que ya haya explorado me canse de explorar y más con la con la con la nave pues piense en hacer una base y ver los beneficios que eso tiene que porque al parecer una base puedes cultivar puedes tener trabajadores también que te pueden ayudar en ciertas tareas como les digo estoy tocando apenas el juego no he tenido muchas horas de juego con él estoy explorando también es muy confuso el juego es bastante bastante confuso porque no te explica bien qué es lo que debes de hacer si bien te muestra estas cositas aquí que son el juego desde un inicio se pensó que era para explorar entonces como que ahí está una pequeña falla porque no te dice realmente qué es lo que tienes que hacer hay por ejemplo bastantes estrellas a las que puedes ir pero como que vas a ciegas es decir no tienes como un objetivo claro de lo que debes de hacer por ejemplo si tenemos esto que es este lo del atlas es un recorrido que te va indicando el juego y eso es lo que por ahora estoy yo siguiendo desde ese recorrido de color rojo que bueno comenzamos por acá más o menos entonces es el corre lo que estoy haciendo pero hay un montón de estrellas por aquí que también puedes visitar y no sé exactamente o sea como para qué cuál es el propósito que en que me beneficiaría o sea no sé si me explico también hay por ejemplo aquí hay filtros escáneres está en economía por ejemplo de economía para saber la economía de cada uno de estos de cada una de las estrellas de los sistemas que hay que no lo tengo de conflictos y son filtros que no tengo que antes esto tampoco creo no estaba disponible cuando salió el juego es algo que añadieron en algunas de las actualizaciones tengo entendido entonces lo que estoy haciendo es ahorita que seguir el camino este de atlas que me indica el juego entonces como les digo si es un juego que me ha mantenido entretenido hasta cierto punto no me puedo quejar de él no puedo decir que es un juego terrible que si realmente hay muchas cosas que aún necesitan mejorar se ha visto que el estudio este se ha puesto a trabajar han tardado mucho realmente porque un año después y que no haya visto una actualización importante realmente importante que cambie el juego completamente ha visto ha habido actualizaciones que han cambiado poco a poco como les digo las bases los vehículos terrestres esta última actualización que hubo hace poco y como les digo compré el título por dos razones uno porque el steam por ejemplo están mayormente positivo en las revisiones más actuales lo cual me hizo pensar en darle una oportunidad y otra era que estaba en 60 por ciento de descuento que me pareció un precio justo no y no pagar por el total que vale el juego porque realmente no lo merece porque ciertamente como ya les dije es un juego que aún que está incompleto no está no está terminado y pagar por todo el precio total que están pidiendo por él se más algo bastante ridículo no creo que hice una mala compra creo que el estudio le va a estar echando bastante más ganas a esto al título se ve bastante bien como les digo no tengo problemas de ningún tipo y pues solamente eso que mejoren algunas cosas por ejemplo de lo de las bases que es es bastante malo que tengas que quedarte en un solo planeta si quieres hacerte una base es algo que también quería comentar que fue en la última utilización que hicieron en un multijugador que puff es una no sé no sé es un multijugador pero no es multijugador lo que pasa lo que hacen es este puedes jugar con consultos con tus amigos pero es bastante complicado por lo que he visto tienes que encontrar este un portal o algo así introducir una clave que te tienen que decir por ejemplo si quiero que mis amigos vengan hacia el planeta que yo estoy tengo que darles una clave que está en el que me da ese portal ellos tienen que buscar otro portal y meter la clave que yo les estoy indicando para que se puedan trasladar a ese planeta y una vez que están aquí en el planeta que yo estoy yo los voy a ver como unas esferas luminosas algo bastante raro pero lo más jodido es que si yo destruyo algo o hay animales que me atacan ellos no lo van a poder ver entonces es un multijugador pero sin ser multijugador realmente porque no los estás viendo a ellos solamente son unas esferas redondas luminosas y hasta ahí no puedes utilizar la nave no es como que te puedas subir todos en una sola nave no puedes este vehículos para al parecer si los puedes utilizar pero tampoco se ven o sea es la esfera nada más que se ve que en la parte de arriba como un símbolo que está montado en alguno de los vehículos y es una es una lástima realmente y que se pueda ver todo eso que puedan compartir una nave que se puedan ir a farmear juntos a conseguir recursos juntos que puedan hacer tal vez una una este como se puede decir como una tipo tribu en el caso de arc que se pueden hacer una alianza entre ellos que se puedan cooperar no sé cosas así sería magnífico y mejoraría mucho mucho más la experiencia del juego pero pues esperemos pronto que lo actualicen pero a los pasos que van con el game con estas actualizaciones que tardan bastante tiempo en realizarse y hay para mucho yo por ahora estoy enganchado con el título sé que me va a aburrir porque es todo monótono pero lo que me impulsa a seguir adelante es descubrir eso lo de las bases conseguir también un vehículo progresar más con las misiones etcétera es eso lo que me hace seguir más adelante y seguir jugando el título pero esperemos a ver las nuevas actualizaciones ese es el primer año de no man sky como les digo estoy a gusto lo compré a 60% de descuento no pague el total y pues nada déjenme sus comentarios sus opiniones abajo que les parece este título les gustaría que subiera un poco más de no man sky posiblemente su otro vídeo más adelante una vez que ya tenga como les digo la base o las naves estas este terrestre los vehículos terrestres y a ver qué me parece dar otra opinión acerca de no man sky hasta ese punto y pues nada déjenme abajo en sus comentarios sus opiniones y nos vemos hasta la próxima bye bye